¡Suscríbete al canal! Pues creo que no vas a valorarlo tanto como si te explico por qué he creado esto. De todos modos, voy a resumir bastante la historia, pero lo veo necesario. Hay que hacerlo, ¿eh? O sea que allá voy. Llevo más de 20 años creando contenido en muchos formatos. Como mucha gente, yo comencé con los blogs y las pocas pseudo redes sociales que había en aquella época. Es que cuando yo empecé no existía WordPress, literalmente, ni Instagram, ¿no? O sea, la mayoría de lugares en los que creamos contenido hoy en día no existían cuando yo comencé. Tengo ya 38 años y recuerdo que mi primer blog lo abrí con 15 o 16, o sea que hecha cuentas, ¿no? Pero de toda mi historia como creador de contenido ya hablaré otro día. Ahora voy a hacer un salto en el tiempo. Me planto ya en el año 2009, que es cuando comienzo con los podcasts. Yo en el año 2009 comienzo a grabar podcasts y desde entonces no he parado. Ahora los podcasts más famosos son de gente que ya era famosa por tener su podcast y la gente ahora graba podcasts en estudios profesionales con unos setups de la leche. Pero por aquel entonces no, éramos cuatro frikis grabando en casa con los pocos medios que teníamos. Si es que yo grababa con los auriculares del iPhone 4 y subía un podcast y lo escuchaban 1.500 personas, ¿vale? Hoy en día grabas con un micrófono que te ha costado 1.000 euros y te escuchan 40 personas. Esa es la diferencia entre hace 15 años y hoy en día, ¿no? Y tampoco existía, ¿no? La inteligencia artificial para editar más rápido, para que te ayude con los guiones y todas estas cosas. Tampoco nos grabábamos en vídeo para subir shorts de nuestros podcasts a YouTube o a TikTok, sencillamente porque no existía. Luego sí que comencé a subir vídeos a YouTube de mis viajes, vídeos de humor que hacía, también en otras redes sociales, así como las que había antes, las anteriores a TikTok o a los shorts rollo Vine o este tipo de redes. Entonces, como digo, no solo a YouTube sino a otras plataformas. Así que, sin duda, el tener mis blogs, el haber grabado podcasts y vídeos durante tantos años, me ha dado tres cosas principalmente. Primero, la habilidad de comunicarme con una audiencia que no me conoce y hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y cuando publicas en Internet, tú estás publicando una cosa y sí, habrá gente, amigos, familiares, gente cercana del trabajo que te conozca y vea lo que haces, pero también llegas a mucha gente que no te conoce, ¿no? Por otro lado, y hablando claro, la habilidad de ser un sinvergüenza, de decir las cosas que pienso y hacerlo de forma directa. Y no solo eso, sino de formas creativas, de formas diferentes. Cuando ves gente haciendo cosas en Internet, pues uno piensa de qué manera lo puedes hacer diferente. Pues yo creo que poco a poco vas aprendiendo a hacerlo así, ¿no? Y luego también la capacidad de saber cómo enganchar a alguien para que me lea, para que vea mis vídeos. Y con todo esto junto, pues de saber generar una marca personal reconocible. Y todo esto nos lleva a hace aproximadamente un año y medio cuando nació Contenido Ninja. Contenido Ninja fue la evolución de una newsletter y un podcast que yo tenía en el que hablaba sobre creación de contenido, productividad, realizar entrevistas, entre otras cosas, hasta que decidí convertirlo en una membresía con el tono de marca Ninja que me caracteriza a día de hoy. Esta membresía se llama Dojo VIP. Dojo es un concepto japonés que se compone de dos kanji, que son caracteres japoneses. Do significa camino y yo significa lugar. En las artes marciales, el dojo es un lugar al que vas a buscar tu camino y a practicar de forma continua para mejorar tus habilidades y perfeccionar tus aprendizajes. Así pues, en mi dojo digital del contenido, podríamos llamarlo así, te ofrezco un espacio en el que inspirarte y adoptar una mentalidad emprendedora y sobre todo creadora. Pero bueno, ¿de qué va esta membresía? ¿En qué consiste el dojo VIP? Esto ha ido evolucionando con el tiempo, pero de forma resumida consta de dos partes. Por un lado está la comunidad, en la que hay gente creadora de contenido, gente emprendedora o que quiere ser alguna de las dos cosas, pero en definitiva gente que hace cosas y que tiene inquietud, pero que necesita estar en contacto con otras personas que hacen cosas similares, pues ahí entra en juego el dojo VIP. Es un lugar en el que apoyarte de otra gente y de que esta otra gente a la vez se apoye en ti. Un lugar en el que compartir tu contenido, en el que pedir feedback, en el que colaborar con otras personas. Un lugar, digamos, social en el que en definitiva se aprende y se disfruta. Que por cierto, esta comunidad se encuentra en un canal de Telegram. Bueno, en un grupo de Telegram. Por otro lado tenemos el contenido en sí, el contenido que yo genero. Y es que cada dos por tres estoy realizando entrevistas o charlas con gente interesante que crea contenido, nos explican sus historias, sus trucos, su forma de trabajar. Y la verdad es que es muy inspirador, tanto para mí como para la gente que forma parte de la membresía. También cada mes realizo un análisis de contenido. La gente en el grupo va poniendo sus posts de LinkedIn o de la red social que sea y cada mes cojo yo lo que considero que le podemos sacar más partido y lo analizo. Digo, mira, pues esto está muy bien. Esto lo hubiera, yo lo hubiera cambiado. Esto lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho así. Y aprendemos un montón de esto. Yo el primero, pero desde luego, pues como acabo de decir, la comunidad también. A veces tengo charlas con la gente, ¿no? Pero siempre las publico primero en el dojo VIP. Luego quizá las publico en el podcast abierto. A veces no. A veces subo solo una parte de la charla. Esto en función de cómo yo lo vea. Pero no solo eso, sino que también grabo contenido, ya sea en audio o vídeo. Pues, bueno, es un poco sorpresa, ¿no? Depende de lo que voy a explicar. Me va bien una cosa u otra. Pero, bueno, de repente, pues te hablo de herramientas nuevas que van saliendo para crear contenido o de trucos para mejorar nuestro contenido en los podcasts, en newsletters o en posts de LinkedIn. Pues voy explicando estrategias que pruebo, cosas que he visto de otros creadores. Pues todo esto lo voy compartiendo en la comunidad, en un apartado que tenemos de contenido. Yo voy subiendo ahí mis cositas. Porque, sí, si no lo sabías ya, a día de hoy, desde hace dos años, LinkedIn es mi red social favorita. Por eso he hecho hincapié en analizar posts de LinkedIn de la gente y de trucos para mejorar, estrategias, todo relacionado con LinkedIn. A día de hoy, LinkedIn es mi red social favorita, sin ninguna duda. Y es que hace dos años me cansé de Instagram y decidí comenzar de cero en otro lugar. Y tras valorar otras opciones, decidí meterme de lleno en LinkedIn. ¿Y por qué LinkedIn, pensarás? Bueno, pues porque tras unas semanas observando lo que hacían otras personas en esta red a nivel de creación de contenido, me di cuenta de que podía aportar algo diferente. Así que comencé a publicar posts diferentes, cosas que no tenían que ver con trabajo, que es lo que suele abundar en LinkedIn, vídeos de humor, que solo encontré una persona haciéndolo. Y, en fin, pues bueno, había que probar, ¿no? Si uno no empieza, pues nunca sabe si le va a funcionar. Pero, bueno, en mi caso funcionó. Desde entonces, y te hablo de marzo de 2022, hace ya más de dos años, no he dejado de publicar en LinkedIn. A lo mejor una semana me he ido de vacaciones y esa semana he publicado menos, pero prácticamente cada día he publicado algo. Un post, una newsletter, lo que sea, ¿no? No voy a entrar en detalles de si tengo tantos seguidores, he conseguido tantas impresiones, he conseguido salir del sistema para dedicarme a lo que yo realmente quiero. Principalmente no voy a hablar de esto por dos motivos. Primero, porque me da muchísima pereza la gente que hace eso. Gente que te quiere vender su membresía o su curso, apoyándose en que ellos hace dos años estaban muy mal en su trabajo y que gracias a LinkedIn han conseguido, a día de hoy, ganar 5K al mes y ahora son libres, ¿no? Y, bueno, pues en fin, pues cada cual que comunica a su manera. Y, oye, que si lo que dicen es verdad, pues yo que me alegro, ¿eh? Y conozco gente que realmente lo ha conseguido, pero no es mi caso. Yo soy más realista. Yo vivo en un mundo real en el que gente como yo, pues, trabaja por cuenta ajena, pero tenemos más inquietudes más allá de nuestro trabajo. Y aquí ya no entro en si a la gente le gusta su trabajo o no le gusta su trabajo o lo quiere dejar o no lo quiere dejar o si se quiere salir del sistema, como dice mucha gente o no, porque eso es muy fácil decirlo, pero hacerlo ya no es tan fácil, ¿vale? Vamos a ser realistas, ¿vale? Hay mucha gente que dice que lo ha dejado todo para dedicarse a lo que le gusta, pero no es así en la mayoría de casos. Ese vacío al que dicen que saltan tras dejarlo todo no es tan vacío como parece. Siempre hay algo. Tener unos padres que te apoyen y que sabes que si no te va bien, pues vas a poder seguir teniendo un techo y comiendo caliente. Y en muchos casos, esta gente que salta al vacío nunca paga un alquiler, ¿no? Tener ahorros suficientes para estar un año sin trabajar, por ejemplo, o tener una pareja con un sueldo que permita soportar los gastos de dos o a veces incluso más personas, ¿no? La mayoría no salta tan al vacío como parece. Pero te digo más, la mayoría de personas que saltan al vacío, y ojo, cada vez que digo saltan al vacío, lo digo así entre comillas, pues la mayoría ya han validado previamente un proyecto, un negocio, mientras trabajaban por cuenta ajena. O incluso muchos, la mayoría, han pedido una excedencia en el trabajo que tienen por si acaso la cosa no va bien y poder volver. Y ojo, que todo esto no es una crítica, es una realidad. Pregunta a la gente de tu entorno que haya dejado su trabajo para emprender y que te diga sinceramente qué es lo que le ha permitido hacerlo, qué es aquel motivo que le ha permitido dar el paso realmente, ¿no? También puede ser que le hayan echado el trabajo y no le haya quedado otra. Pero ya te aseguro que sin ahorros, como he dicho antes, no se hubieran lanzado seguramente. Pero bueno, como digo, no me estoy quejando de que la gente haga esto en estas situaciones. Yo mismo, ahora mismo, podría pedir una excedencia de un año en mi trabajo y vivir de mis ahorros mientras intento emprender y darlo todo por contenido ninja o por el proyecto que me dé la gana. Pero bueno, resulta que mi trabajo me gusta, ¿vale? Si no sabes en qué trabajo, lo buscas en LinkedIn, ahí está mi currículum. Y tras un par de años bastante malos por motivos de ansiedad, que tampoco tenían que ver 100% con el trabajo, era más algo mío que otra cosa, ¿no? Pues he tomado una decisión y no ha sido dejar el trabajo, ha sido bajarme de horas y trabajar solo por las tardes. ¿Por qué? Porque esto me está permitiendo estar más tranquilo por las mañanas, poder dedicarme más horas a mí, a mi salud, a mis proyectos, como contenido ninja. Pero es que encima ahora, además, rindo mejor en mi trabajo por cuenta ajena que antes, trabajando menos horas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque he conseguido esta estabilidad, sobre todo emocional, ¿no? Y todo esto yo lo voy compartiendo, ¿vale? Y esta sinceridad, esta experiencia de tantos años probando, equivocándome, forjando mi marca personal, ganándome la confianza de la gente en Internet y en los dos últimos años, en especial en LinkedIn, han hecho que yo, sin ofrecerlo, venga gente a pedirme ayuda, ¿vale? Al margen de que yo tenga el Dojo VIP y vaya hablando de estas cosas. Hay gente que viene, me escribe en privado porque quiere que les ayude a mejorar su LinkedIn, quieren que les ayude a definir mejor el contenido que crean dentro de esta plataforma. Y, bueno, pues en general a que les explique qué es lo que yo he hecho para que a día de hoy, pues tenga esta relevancia, si es que lo puedo llamar así, dentro de LinkedIn, ¿vale? Obviamente hay gente con muchos más seguidores que yo, hay gente mucho más famosa que yo, y gente que ganará muchísimo más dinero que yo, ¿vale? Pero toda esa gente, pues mucha de esa gente no ha pasado por lo mismo que yo. A lo mejor sí, no conozco a toda esta gente, ¿vale? Pero te estoy hablando de eso, del proceso de llevar más de 20 años creando contenido. Además, y si me sigues en LinkedIn, verás que la mayoría de gente que se dedica a vender sus membresías o cursos para crear contenido, basan el 95% de su contenido en dar consejos, ¿no? Los tres pasos para no sé qué, no sé cuánto. Las diez cosas que aprendí que te van a servir para no sé qué, no sé cuánto. La regla, me lo invento, cinco, veinte, treinta, que debes seguir para tener éxito en LinkedIn, porque si no, no sé qué, no sé cuánto. Mira, no, a mí eso no me gusta, ¿vale? O sea, a ver, no es que no me guste, ojo, ¿vale? Claro que me gustan las estrategias y tener en cuenta estas cosas, pero eso lo dejo para el dojo VIP, para la gente que está en mi membresía, la gente que me está pagando. En mi contenido, ¿qué hago? Te cuento historias, te cuento anécdotas, te hago reflexionar, es decir, todo lo que esta gente te está queriendo decir de una forma muy directa, como intentando imponerse, ¿no?, con sus cifras, yo lo hago de una forma, pues, más creativa, ¿vale? Yo busco gente que me comente diciendo, joder, es que has dado en el clavo con este tema. No busco gente que me diga, muy buenos consejos, muchas gracias, y que lo compartan para hacerse los guays y ya está, ¿vale? Entonces, del mismo modo que yo en todos estos años me he ido fijando en gente como yo, que crea contenido, pero que a la vez tiene su trabajo, o que ha creado su marca personal y que ahora vive de ella, de algún modo, también me he fijado en lo que no me gusta, al menos desde mi punto de vista, como creador de contenido, ¿vale? Porque, como te digo, pues, no me gusta la gente que va dando lecciones sacadas de manuales de marketing, que vas a la biblioteca de tu barrio y te puedes leer 20 libros de marketing, ¿vale? Y que gracias a eso llaman la atención de gente que lee eso y piensa, ¡jo, cómo sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues, a lo mejor sí que sabe, ¿vale? A lo mejor son unos cracks, pero la verdad es que, bueno, no va conmigo, no es mi estilo. Mi estilo es hablar y comunicarme con mi audiencia de una forma sincera, de una forma creativa, de una forma graciosa, y no lanzar un mensaje vacío con frases de manual. Lo mío es probar las cosas y luego explicarlas, tanto si me han ido bien como si no me han ido bien. Y si alguien se une a mi comunidad, pues yo soy uno más. Sí, yo soy el que dirige la comunidad, obviamente, es mi comunidad, pero soy uno más. En mi comunidad hay mucha gente que sabe mucho más que yo. Hay gente que tiene 20 años más que yo y que me da mil vueltas en la vida. Pero con el contenido, pues ahí sí, pues ahí posiblemente yo tenga más experiencia, porque a lo mejor es gente que toda la vida han tenido un trabajo normal, por cuenta ajena, y se han quedado sin trabajo, o han querido dar un cambio en su vida, o simplemente hasta ahora no habían desarrollado una marca personal y ahora quieren hacerlo. Pues este es el tipo de gente que tengo yo en mi membresía, en el Dojo VIP. No solo este tipo de gente, hay más, pero sobre todo como que abunda esto. Pues todo esto, junto a que la gente me pide que les ayude de una forma más directa que en el Dojo VIP, he creado la estrella ninja. Ahora sí, este es el nombre de mi producto, lo que te voy a vender. Después de todo este speech, ¿qué es la estrella ninja? Se trata de una formación en directo y personalizada conmigo, one to one, que te va a impulsar a tener un mejor perfil y como digo en la página de ventas, a crear un mejor contenido a la misma velocidad que un ninja lanza su estrella para atacar a sus enemigos. En esta formación te voy a explicar las claves para mejorar tu perfil y cómo te comunicas en LinkedIn. Se realiza en directo, a través de videoconferencia, conmigo directamente, en un horario a convenir, que ya te digo que normalmente será por la mañana ya que yo trabajo por la tarde, aunque bueno, si no encajan tus horarios con esto, pues lo hablamos, siempre hay algún día que yo puedo por la tarde también. La duración de la sesión está entre las dos horas y media y las tres horas, ¿vale? O sea que si compras esta formación, no hagas más planes de día. Porque yo lo que quiero es que aprendas y que apliques lo aprendido, cosa que no suele hacer la mayoría de gente tras una formación. También, en parte, por eso prefiero que sea una formación personalizada one to one y en directo conmigo, porque yo lo veo en mí, que a veces hago formaciones que están grabadas y no les aplico tanto que formaciones que son en directo. En resumen, que me interesa la gente que va en serio, ¿vale? En esta formación individual trato diferentes temas. Lo que voy a hacer es que te voy a dejar un enlace en la descripción de este podcast y en la newsletter para que veas la página de ventas de la formación y así yo ahora sí puedo ir directo al grano con lo que realmente te interesa y por lo que probablemente esté escuchando este podcast, que es el precio y lo que incluye, ¿vale? Actualmente, el precio de la formación barra mentoría privada en directo es de 275 euros. La verdad es que me ha costado mucho decidir el precio. Quería ponerlo más caro, sinceramente, porque esta formación ya la he hecho con algunas personas. O sea, ya he validado la idea, no estoy lanzando esto a lo loco. Y el trabajo que me ha llevado prepararla para mí vale mucho más. No porque lo diga yo, sino por la cantidad de horas que he invertido en la preparación de esto, pues ya debería costar más. Pero bueno, también me gusta ser justo y es a quién va dirigida esta formación. Principalmente, pues para quien acaba de comenzar en LinkedIn o para quien lleva tiempo pero no sabe por dónde tirar. También para gente que no tiene ideas para crear contenido cuando le dé la gana. También para gente que necesita a alguien que le guíe al comienzo de su andadura por estas tierras de LinkedIn, de esta red social profesional y para quien hasta ahora solo ha publicado cosas de su empresa pero ya está harto y quiere comenzar a crear una marca personal propia. Porque yo creo que eso es muy importante. Me encuentro mucha gente que trabaja para una empresa y solo publica cosas de esa empresa. ¿Vale? Entonces bueno, aunque puede comprarla cualquiera, obviamente está muy pensada pues eso, para gente que trabaja por cuenta ajena y quiere forjarse una marca personal en LinkedIn propia, más allá de la empresa para la que trabaja. Porque hoy estás en esta empresa pero mañana pues quién sabe. Quizá cambies de trabajo o tu empresa cierra o te ves obligado a dejarlo. Y ojo, digo esto porque son cosas que en estos 20 años me han pasado a mí. ¿Vale? O sea que sé de lo que hablo y sé lo que cuesta comenzar de hacer otra vez. Pero con una marca personal propia pues la cosa ya se pone mucho más fácil. Vale, muy bien. Pero estos 275 euros exactamente ¿qué incluyen? Vale, pues mira, te cuento. El precio incluye la grabación de la formación mentoría para que puedas volver a verla las veces que quieras. Ya te aviso son dos horas y media tres horas normalmente lo que suelo tardar ya depende de si la persona me hace preguntas o no tal. Pero claro, es mucho rato. Esto es como verte la versión extendida el Hobbit. ¿Vale? Puede ser un poco tedioso volver a repasarlo a repasar todo el vídeo y precisamente por eso también incluyo una transcripción y un resumen de la mentoría con puntos clave de temas que hemos tratado etcétera. ¿Vale? Es que no hay nada más tedioso que hacer una mentoría en directo con alguien y que luego para recordar cosas de las que se han hablado tengas que volver a verte toda la grabación. ¿Vale? También incluyo el PDF de la presentación que utilizo para la formación. Te aseguro que ya solo con eso ya te serviría para avanzar y mejorar. De hecho, estuve pensando seriamente en vender única y exclusivamente esta presentación. Pero es que a mí me gusta conocer a mis clientes. Quiero saber quién me compra. Quiero hablar con la gente. Quiero ver qué inquietudes tiene. Quiero ver cómo les puedo ayudar. Y esto solo consigo con una formación one to one. Si yo te vendo un PDF y ya está, vale, si yo ganaré dinero. Pero tú seguramente no lo vas a aprovechar. Luego también, una plantilla compartida conmigo y personalizada para ti en Notion que te va a ayudar en todo el proceso de mejora del perfil y de la creación de contenido. Es decir, todos y cada uno de los puntos que trato y que vemos en la formación mentoría los tendremos en un Notion y tú los vas a rellenar y yo lo voy a poder ver. Luego, ahora te explicaré por qué tiene sentido esto. Primero porque me va a ayudar a entenderte mejor en tu proceso. Luego también porque te ofrezco 15 días de soporte para responder cualquier duda que tengas. Es decir, tú compras esta formación y los siguientes 15 días, ojo, a partir de la fecha de realización de la mentoría, porque a lo mejor la compras hoy y hasta aquí un mes no la hacemos. a partir de que hagamos esta formación pues empiezan a contar estos 15 días entonces cuando a ti te dé la gana en esos 15 días tú me mandas un telegram o un correo electrónico y yo cuando pueda pues te contesto. Te mando un audio o te escribo o te grabo un vídeo o lo que consideres necesario. Y luego, pasados esos 15 días que tú ya habrás comenzado a crear contenido ya habrás empezado a crear tu marca personal que obviamente depende de ti pero supongamos que sí pues tendremos otra reunión en esta ocasión de 30 minutos para que me cuentes qué tal te ha ido para ver si podemos mejorar algo y bueno pues también ahí entra en juego el Notion que yo puedo ir viendo lo que ha sido escribiendo. Todo esto como te digo dentro del precio de 275 euros por cierto impuestos no incluidos dependerán del país porque esto lo vendo a través de la plataforma Gumroad y lo calculo automáticamente. Al ser un producto digital los impuestos no son tan altos o sea por ejemplo en España creo que 275 euros se quedan 285 aunque bueno la plataforma lo cobran dólares y depende del país si eres de Corea del Sur por ejemplo pues no hay impuestos te saldrá por 275 euros ¿vale? No sé a la hora de hacer el checkout como tú has de poner tus datos para la factura pues ya te saldrá el precio pero eso no es todo ¿vale? Te he hablado del Dojo VIP de mi comunidad privada pero es que hace como un año y pico que está cerrada eso quiere decir que no está entrando nadie al revés algunas personas se han ido es normal en todas las membresías pasa gente que entra y gente que sale pero claro si no está la membresía abierta pues no entra nadie pues si quieres por 75 euros más es decir 350 euros tienes todo lo que te acabo de decir es decir la estrella ninja que es en sí la formación con todo el contenido que te acabo de comentar con 6 meses de acceso al Dojo VIP ¿vale? De momento esta es la única manera de entrar en el Dojo VIP más adelante lo volveré a abrir aún no sé ni cuándo ni cuánto costará ya te digo que el precio que estoy valorando es de 20-25 euros al mes o sea que si lo compras junto a la estrella ninja ahora te sale a cuenta y ya tendrás estos 6 meses y nada más como te digo ya he formado algunas personas antes de ofrecer esto a todo el mundo lo he validado y tengo muchas ganas de volver a tener a gente nueva en el Dojo VIP pero ya no solo eso sino de que esta gente nueva que entre ya se haya formado conmigo previamente que haya estado con los 15 días de seguimiento ya los conozco mejor les he resuelto dudas y en resumen pues esto gente comprometida de momento por otro lado también estoy terminando una nueva web en la que voy a ofrecer todo esto pero lo que es la estrella ninja el producto la formación en sí ya la puedes comprar está en una plataforma externa que es Gumroad así que ya sabes en la descripción de este podcast o si te ha llegado este audio a través de la newsletter ahí vas a tener el enlace con la página para comprarlo y por cierto si estás escuchando esto y ya formas parte del Dojo VIP pues que sepas que tienes un 30% de descuento si no te has enterado pues revisa tu correo electrónico o directamente escríbeme por la comunidad del Dojo VIP o escríbeme en privado si lo prefieres y te cuento y si tienes alguna duda después de escuchar todo esto estaré encantado de resolverla me escribes por Linkedin o por Telegram y nos vemos en el Dojo o eso espero muchas gracias por escucharme y estoy a tu disposición por si tienes alguna duda adiós ¡Gracias!